Bienvenidos a Ron y Anarisa. Trump y su segundo impeachment que no llegará a ninguna parte. Como sabemos el día de hoy, el Senado de los Estados Unidos ha comenzado el tratamiento del segundo juicio político, el impeachment contra Donald Trump. Primero sabemos que el objetivo de un impeachment es la destitución de un presidente y Donald Trump ya no es presidente, por tanto es simplemente tonto seguir con esto. Pero los demócratas ya han demostrado que lo que quieren es inhabilitar a Donald Trump de por vida para la realización de cualquier cargo. Obviamente no quieren que Donald Trump se postule para las elecciones de 2024. Eso es un hecho. Sin embargo, también sabemos que existe una mayoría abrumadora por parte de los senadores republicanos que no apoyan este proceso y que al final de cuentas terminarán votando en contra de este mismo proceso de impeachment. Por eso, simplemente los demócratas lo único que están haciendo es tratar de satisfacer sus propios rencores contra Trump. Lamentablemente. These aren't just niceties. I make no apology for demanding, in your name, in the name of the Constitution, that the rights to due process guaranteed under the Constitution are adhered to in a process as serious as this, in our national lives. The denial of due process in this case, of course, starts with the House of Representatives. In this unprecedented snap impeachment process, the House of Representatives denied every attribute of fundamental constitutional due process that Americans correctly have come to believe is part of what makes this country so great. How and why did that happen? It is a function of the insatiable lust for impeachment in the House for the past four years. Consider this. I want to say this for Donald Trump, who I may well be voting to impeach. Donald Trump has already done a number of things which legitimately raised the question of impeachment. I don't respect this president, and I will fight every day until he is impeached. That is grounds to start impeachment proceedings. Those are grounds to start impeachment. Those are grounds to start impeachment proceedings. Yes, I think that's grounds to start impeachment proceedings. I rise today, Mr. Speaker, to call for the impeachment of the President of the United States of America. I continue to say, impeach him! Impeach 45! Impeach 45! So we're calling upon the House to begin impeachment hearings immediately. On the impeachment Donald Trump, would you vote yes or no? I would vote yes. I would vote. I would vote to impeach. Because we're going to go in there, we're going to impeach the mother f***er. But the fact is, I introduced articles of impeachment in July of 2017. If we don't impeach this president, he will get re-elected. My oath requires me to be for impeachment, have an impeachment hearing. He needs to scarlet high on his chest. The representatives should begin impeachment proceedings against this president. It is time to bring impeachment charges against him. Bring impeachment charges. My personal view is that he richly deserves impeachment. I'm here at an impeachment rally and we are ready to impeach, Bob! Well done! El segundo al que se enfrenta el expresidente, centrado en los cargos de incitación a la insurrección por el supuesto rol que habría tenido en los hechos producidos en el Capitolio, cuando miles de ciudadanos estadounidenses irrumpieron en el edificio dejando un saldo de al menos cinco fallecidos. Como primer paso, los senadores aprobaron pronto en votación las reglas del proceso. Ya estaban consensuadas entre los líderes de ambos partidos y de la Cámara Alta, según se reportó a la prensa. Horas después, los legisladores aprobaron también, por el voto de la mayoría, la constitucionalidad del proceso, rechazando el pedido de los abogados defensores del expresidente y algunos republicanos. El próximo paso será escuchar mañana a los fiscales de la Cámara de Representantes que presentarán el caso contra Trump, luego a los abogados defensores del expresidente. Cada parte tendrá hasta 16 horas para ofrecer su testimonio en el curso de dos días. Se trata del cuarto juicio político en la historia de los Estados Unidos y el segundo contra Trump. En su primer proceso que tuvo lugar a finales de 2019 y principios de 2020, el expresidente republicano había sido absuelto por el voto de la mayoría del Senado, controlado en ese entonces por el Partido Republicano. El actual Senado, en cambio, tiene una mayoría simple demócrata, por lo que se espera que el proceso, que durará al menos dos días, avance. Normalmente, el juicio político tiene como resultado la destitución del presidente en ejercicio, pero en este caso, dado que Trump ya dejó la Casa Blanca, el resultado sería una inhabilitación de por vida para postularse a cargos públicos en el gobierno federal. El iniciado este martes es, en tanto, el primer juicio político iniciado contra un presidente luego de haber dejado el poder. El proceso de impeachment por incitación a la insurrección fue abierto por la Cámara de Representantes durante los últimos días del mandato de Trump y luego de las situaciones producidas en el Capitolio, luego de que varios ciudadanos estadounidenses, supuestamente alegados o simpatizantes a Donald Trump, habrían irrumpido en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Cuando en su interior, los legisladores certificaban la victoria del demócrata actual presidente Joe Biden, Trump no reconoció nunca su derrota en las urnas y dijo haber sido víctima de un fraude sin ofrecer realmente mucha prueba necesaria para poder argumentar eso por las autoridades judiciales. De ese sentido, se produjo un discurso que algunos interpretaron como una incitación a realizar ese acto que lamentablemente terminó con la toma del Capitolio. Al final, de las cinco personas que habrían perdido la vida en los enfrentamientos y decenas, resultaron también heridas. Más temprano, el martes, el Senado había acordado que el lunes pasado la estructura y el cronograma que seguirá el juicio político iniciado contra el expresidente Donald Trump, que empezó ya el día de hoy. Así lo anunció el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, detallando que ha sido una decisión consensuada con el líder republicano de la Cámara Alta, Mitch McConnell, y con los abogados de Trump alcanzando una solución bipartidista. Esa estructura acordada garantiza el juicio político justo y honesto del expresidente en el Senado. Ha restañado el demócrata, según recoge la prensa. McConnell, por su parte, se ha mostrado complacido por haber llegado a un acuerdo con su contraparte demócrata por un proceso justo y un cronograma estimado para el próximo juicio en el Senado, que les dará a los senadores como jurados un tiempo suficiente para recibir el caso y los argumentos. Tanto la acusación como la defensa tendrán 16 horas durante los dos días para presentar su caso, y el cronograma permitirá un juicio que terminará la próxima semana si ambas partes acuerdan no llamar a testigos. Pero sabemos que este juicio político ha nacido totalmente inaplicable porque, primero decíamos que se va a destituir a un presidente que ya no es presidente, y segundo que para poder destituir, para poder establecer la sanción, se necesitan dos tercios del Senado, y los demócratas no los tienen. Solamente tienen 50 senadores de los 100 existentes. Necesitarían que al menos 17 senadores republicanos voten en contra de Trump. Ya en la última votación respecto de este tema, se habían demostrado que 45 de los 50 senadores republicanos apoyan a Trump. Por tanto, no dieron lugar a que se inicie este proceso, sin embargo, se aprobó por la mayoría simple que existe en el Senado. Por tanto, ciertamente cinco senadores sí votaron a que se realice este proceso de impeachment. Ahora, es altamente probable que algunos de estos cinco senadores no vuelvan a repetir este voto. Por tanto, básicamente no se logrará ninguna decisión. Después de la presentación de argumentos de las dos partes, se espera que el Senado tenga cuatro horas para formular preguntas tanto a la defensa como a la acusación. Finalmente, las dos partes tendrán dos horas para presentar los argumentos finales. Después se votará. El artículo del juicio político. Si el expresidente es condenado, se procederá a votar si está capacitado para disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio en Estados Unidos, ha ultimado Schumer. Trump enfrenta su segundo juicio político en esta ocasión, pero sabemos que, al final de cuentas, no sucederá absolutamente nada. Los demócratas están siguiendo este proceso simplemente por intereses y afanes políticos. No tienen nada que ver estrictamente con la normativa constitucional de los Estados Unidos. Es una decisión enteramente personal de antipatías y de adversiones, de enemistades contra Donald Trump. Por supuesto que Donald Trump es un personaje plenamente polémico. Es una persona que no agrada a muchas personas. Es una persona que, por supuesto, no agrada a los políticos tradicionales. Y no nos olvidemos que en ese momento los dirigentes principales del Partido Demócrata en el Senado son personas de una avanzada edad que demuestran más bien una tendencia muy anticuada de hacer la política en los Estados Unidos. Donald Trump siempre se ha presentado como un outsider, como una persona fuera de la política que ha llegado ahí con el objetivo de cambiar algunas estructuras. Y para algunas personas dentro de los Estados Unidos que tienen intereses de manera nacionalista, bueno, lo ha logrado. Más allá de eso, hay que tomar en cuenta de que este tipo de peleas, este tipo de acciones de algunos senadores y algunos representantes que están locamente encaprichados con el impeachment contra Trump, están generando una división política en los Estados Unidos que puede repercutir en una división social. Y eso es algo muy grave frente a los retos y a los riesgos que se enfrenta Estados Unidos en el entorno internacional. China, por ejemplo, y su influencia cada vez más fuerte en África y en América Latina principalmente. Eso es algo que deberían tomar en cuenta mucho los demócratas antes de continuar con eso. Pero al final sabemos que la votación va a salir simplemente que no se llega a una sentencia porque no están la cantidad de votos necesarios para llegar a eso. Muy bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto. En un nuevo video aquí en Rony Analyst.